hola buen pastor san francisco y san juan soy el padre linda guían de san francisco y san juan felices pascuas esta semana nos preparamos con el mensaje del evangelio para el tercer domingo de pascua lectura del santo evangelio según san lucas el mismo día de la resurrección iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado emaú situado a unos 11 kilómetros de jerusalén y comentaban todo lo que había sucedido mientras conversaban y discutían jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron él les preguntó de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza uno de ellos llamado cleofas le respondió eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en jerusalén él les preguntó qué cosa ellos les respondieron lo de jesús el nazareno que era un profeta poderoso en obras y palabras ante dios y ante todo el pueblo como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron nosotros esperábamos que él sería el libertador de israel y sin embargo han pasado ya tres días desde que estas cosas sucedieron es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado pues fueron de madrugada al sepulcro no encontraron el cuerpo y llegaron a contando que se les había aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres pero a él no lo vieron entonces jesús les dijo que insensatos son ustedes y que duro de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas acaso no era necesario que el mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria y comenzando por moisés y siguiendo con todos los profetas les explicó todos los pasajes de las escrituras que se referían a él ya cerca del pueblo a donde se dirigían él hizo como que iba más lejos pero ellos le insistieron diciendo quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer y entró para quedarse con ellos cuando estaban a la mesa tomó un pan pronunció la bendición lo partió y se los dio entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron pero él se les desapareció y ellos se decían el uno al otro con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras se levantaron inmediatamente y regresaron a jerusalén donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros los cuales les dijeron de veras ha resucitado el señor y se les ha aparecido a simón entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido a partir el pan amigos este famoso evangelio de lucas es muy querido y conocido por todos nosotros hay tantos detalles para reflexionar sobre las diferentes formas de encontrar a jesús en nuestras vidas a través de las escrituras partiendo el pan de la ecuatoria a través de un retiro de reflexión o pasando tiempo con los demás hay un pequeño detalle al comienzo del evangelio que me gustaría resaltar los discípulos iban caminando a maús que estaba a unas siete millas de jerusalén donde jesús acababa de morir se alejaban de la ciudad eterna de jerusalén otra forma de decirlo sería se alejaban de jesús qué tan cierto es que muchos de nosotros estamos haciendo lo mismo en nuestras propias vidas ya sea dentro de nuestra familia con nuestra comunidad y especialmente con dios mismo sabemos que jesús vino a establecer la relación íntima entre dios y nosotros pero cómo respondemos a ese amor aprovechamos la oportunidad de lo que dios nos ha ofrecido y crecemos profundamente en la relación con dios podemos decir lo mismo desde dentro de nuestra relación de familia y comunidad pasamos tiempo de calidad para profundizar nuestra relación dentro de nuestra familia la relación es cuando caminamos el uno hacia el otro y no nos alejamos como los discípulos en el evangelio de hoy hacia dónde vamos con nuestra relación con la familia y con dios aquí hay una actividad familiar en el camino a emaús los discípulos poco a poco se reconocieron la presencia de jesús entre ellos como familia decidan pasar un día en que se le esfuercen por ver a cada persona que encuentren como si fuera jesús vean a jesús en el niño pequeño que puede estar teniendo una rabieta el compañero de trabajo que puede haberles llevado una taza de café o su compañero de clases que parece no tener amigos cuando miran a las personas y tratan de ver a jesús en ellas como los tratan de manera diferente mientras tu familia reflexiona recuerda el salmo señor tú nos mostrarás el camino de la vida dios lo bendiga y nos vemos en la misa el salmo el salmo el salmo el salmo el salmo el salmo